hola amigos muy buenos días buenos días para todos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy nos venimos desde muy temprano son como las 6 y restito entonces todavía es bastante temprano porque llegó el día en que se va a pintar la casa pues ya luego van a ir viendo ustedes como va a ir luciendo la casa bien día pinta porque somos ocho ajá somos ocho nomás que manuela y giovanni pues no han venido se les pegó la chamarra pero le pasa a cualquiera cuántos somos vaya entonces ahí viene un chaval les traje lo que es café de panito y cremora está bueno no ya allá viene ya se va a tomar uno pues vamos a hacer el cafecito primero si el café primero mi papá me dijo de lechiche y por eso comí primero y por eso así vámonos allá viene la que no come vaya ahí vienen los los chirpoyates cosa que yo así come vámonos pues porque a comer pan sin pan los iban a dejar vamos a hacer el café entonces no hay tanto frío no hay tanto frío pero aquí no le pasamos aquí aquí se mira el caminito que ya está pacheado vamos a hacer lo que quiera vamos a hacer lo que quiera vamos a hacer lo que quiera aquí ven donde chequemos a la marley venga venga ¿cuántas? 10 jajaja eso no da ganas de comer no no hierve no mucho y será que eso no se puede hacer forrado con huevo no va solo el que se puede hacer cual es el perro ese sí ah ya ya mejor hay que hacer un arroz ahí con frijol y ya entonces a ver que se va a hacer ahí sí 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 vámonos qué es el joa me da ganas de llevar sacarte y sentarte en su casa chepe está esperate vamos a ir a ver a chepe entonces está espera espera venga venga sí sí ¿cuál? 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 ¿cuál vamos a cantar? ¿cuál? jajaja ¿cómo? estas son las marianitas espérate a la es esta es la marianita para huevo jajajaja uno dos y tres esas son las marianitas que he cantado al rey David cabal pero se les cansa esta sentad descanse espérate jajajaja jajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajaja pa' la cara el chepe a él sí se le pegó per' ¿cómo es que se les pega la chamarra, pues? miren, como es que se les pega miren, como es que se les pega y que te vayas de que te sientas para la cara no hace que sea algo muy bonito ¡Saca las 10! ¡Ah! ¡Sin casa! Siguieron a las 5 y no vinieron a contar ¿Vale? ¿Estás despierto ahorita a las 6 y ya te imaginás a las 5? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Hola amigo! ¿Qué hora se durmió a la noche? ¿Qué hora se durmió a la noche? 10 ¿Y es rico dormir? Sí ¿Un cheque de las 3 o 4 de la mañana que sentamos? Ya estás en tu cama Vos ves a hacerla Venga esa chamada Bueno qué es chamada Ahorita el chefe estaba me dando ¿Cómo es masadita? ¿Estás bien mi chefe? con todo entonces yo pensé que chepe había hecho la mezcla ya de ahí la gasolina se lo trajo mal se lo echó su moto entonces hay que traer una carrera un galón porque necesitamos hacer la mezcla ya que el tiner está carísimo 70 creo que ahora el galón y el galón de gasolina está 30 a 30 30 40 40 años tú me está casi igual que el tiner ya vaya que se va salgamos a preparar pues hay que preparar el café entonces ahí sigue que gracias madre le pidió ahora a su hermana de que y pues a juntar juego a ver si hay leño bien va en el corredor si puede va si para que no entre el agua entonces ahí sigue que ahí estamos qué bonito va a estar aquí mira porque va a vivir la mamá de marlene y y su hermana mayor ya viviendo ya se ve que hay casa si si ya lo tomando yo ya está grita tiene hambre el hambre cuando uno tiene hambre veja gritar uno ya hambre es tremendo el hambre es calijo y hay hambrita ahí está la ley donde estamos aquí muy bien allá había delgadito delgadito ahí 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 yo sopeo no yo sopeo no 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 vaya entonces ese que el panito ajá es lo primero por qué pan con café pan con café este para sentarse este para sentarse si por caballo cuando va vendiendo un pedazo no voy a tener idea si este es el caballo la mamá no te cobran las cinco mil por cada trabajo ya están bien jajaja conozco y cinco militos cinco militos cinco militos ya está bien cinco militos así anda buscando leña a ver jajaja 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 la cara jajaja 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 si nunca robaste en el otro nunca tuviste infancia unos niños pero uno como es niño no piensa le da igual y lo va a ir a agarrar ah bien fíjate que si piensa uno pero la tentación es cierto nosotros con yo robamos pero otra cosa si nos íbamos a ver vayoteo lo que yo si robaba dirá quien fue el que robó yo al quien al corazón al esposo y tambien el otro vaya entonces ya esta bueno vayoteo se quemo la mano por ahí jajajaja osea que hay un 100% mas elevado el amor se esta quemando porque me hace quemo jajajaja 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 saber que me hizo payaso para cotar anda feliz yo que sera pues osea que durmieron bien asi se le nota mas que todo hubo besitos ahi entonces nos despedimos muchas gracias por todo amigos esten pendientes porque vamos a comer panitos adios ya volvemos adios 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 adios